...quietud en la brumosa Doñana Otoñal... ...una unidad de conservación del espacio natural de Doñana... ...y un equipo de la estación biológica... ...se adentran en la vera... ...en plena zona de reserva biológica... ...de máxima protección... ...siguiendo el protocolo... ...del Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica... ...renovado en el año 2004... ...a los pies de un imponente alcornoque... ...probablemente con más de 500 años... ...se sitúa parte del operativo... ...se trata de revisar uno de los nidos... ...construidos por la pareja de águilas... ...estas labores se realizan ahora precisamente... ...que las rapaces están en fase de reposo reproductivo... ...es una medida de conservación... ...que ha permitido la recuperación de las poblaciones... ...la operación se repite en los nueve territorios que hay... ...y en cada uno de ellos... ...la pareja de águilas construye varios nidos... ...tenemos ahora mismo nueve territorios... ...este año se han sacado, 2019 se han sacado diez pollos... ...diez pollos que han volado... ...y que bueno, ya han ido con sus radioemisores... ...y se les dará su seguimiento... ...las actuaciones que se hacen pues... ...es de ver las condiciones en que se encuentran en el nido... ...si el nido realmente está afianzado... ...y si no se afianza se le mete rama... ...se tapiza como se dice... ...para que no tenga problema a la hora que haya un temporal... ...pues que se pueda caer". ...de 90 a la actualidad... ...ese ha sido un experimento, un tributo espectacular... ...me interesa especialmente el águila imperial... ...porque es un caso extraordinario... ...no es una especie que apareciera vinculada al bosque del Mediterráneo... ...y haya evolucionado con nosotros durante diez millones de años... ...sino que es un superviviente paracaidista... ...de la primera glaciación... ...es algo más parecido al pinsapar de Grazalema... ...que la gente conoce... ...el águila imperial llegó hace 980.000 años... ...en la primera glaciación del Cuaternario... ...y sobrevivió aquí... ...porque aquí encontró una presa alternativa... ...a las ardillas terrestres que es el conejo... ...que desde entonces marcaría toda su historia evolutiva... ...salvándole la vida y haciéndola a la vez prisionera... ...de la península ibérica... ...que es el único lugar donde los conejos existen en alta densidad". "...se hace un seguimiento todos los días... ...pues hay personal dedicado expresamente... ...para hacer el seguimiento de esta especie... ...tenemos un convenio con redes eléctricas... ...en el que gracias a ese convenio... ...pues tenemos los coches... ...donde se hace la vigilancia durante todo el año". El programa de recuperación continúa a principios de verano... ...con el anillamiento de los pollos... ...tarea que se realiza a primera hora de la mañana. Los nidos suelen estar a una altitud en torno a los 20 metros... ...en los últimos años está aumentando el nacimiento de hembras... ...en este nido hay dos hembras y un macho... ...el equipo veterinario advierte varios problemas... ...en uno de los ejemplares. A uno le faltaban las dos falanges distantes de distales del cuarto dedo... ...seguramente a lo mejor alguna cuerdecita o algo se le haya... ...cuando era más pequeño se le haya liado en el dedo... ...se le haya necrosado, pero vaya... ...estaba totalmente cicatrizado, estaba bien... ...tenían también algunas lesiones de viruela... ...que aquí vemos mucha viruela... ...porque como se alimentan de ave... ...tienen viruela aviar, pero suele ser autolimitante... ...tienen algunas lesiones, pero no... ...eran ya lesiones antiguas que no... ...no les causan ningún problema. Observamos a Miguel Ferrer que sigue la vida de cada ejemplar... ...gracias a los radiotransmisores... ...con una vida útil de cinco años... ...todo este dispositivo y la colaboración de científicos... ...y conservadores han sido vitales... ...para conseguir el estado actual de las poblaciones. Observamos a quienes lo cuidan a diario... ...con qué mimo depositan a los ejemplares en el nido... ...apenas faltan diez días para que inicien sus primeros vuelos... ...dentro de poco, saldrán a la vida... ...a la incertidumbre... ...que algunas alcanzarán más de treinta años. Mandar el mensaje a todos los demás... ...y creérnoslo nosotros mismos... ...de que efectivamente, igual que fuimos capaces... ...de arrinconar a la biodiversidad... ...también somos capaces de recuperarla... ...así que, lo que necesitamos es más historias como esta... ...y comunicarlo lo más posible... ...es decir, sí que podemos. Y gran parte del éxito... ...ha sido el seguimiento de los nidos... ...mediante sistemas de vigilancia a distancia... ...en muchos casos, han permitido... ...la supervivencia de los pollos. El año pasado, en otro nido, se cayeron dos pollos... ...que se recogieron, como estamos constantemente en vigilancia... ...se llevaron al centro de recuperación... ...y cuando estaban recuperados... ...se volvieron otra vez a traer... ...y han salido y han volado perfectamente. Para qué sirve la biodiversidad... ...¿cómo repensarnos en un planeta cambiante?... ...en el entorno del Alcornoque Centenario... ...reflexionamos en un momento... ...donde la Unión Europea declara una situación... ...de emergencia climática. La biodiversidad es la que mantiene... ...los suelos fértiles, el aire respirable y el agua potable... ...son de los procesos biológicos... ...los que más influyen en la conservación del clima... ...además de la concentración de este olor... ...ningún ser vivo puede vivir sin otro ser vivo... ...necesitamos la conservación de la biodiversidad... ...por nuestra propia conservación... ...el problema es que el neocapitalismo se basa en el precepto... ...de que idealmente... ...el mercado necesita infinitos consumidores... ...pero la tierra no puede soportar infinitos ciudadanos... ...así que estamos en un momento crítico... ...en el que tendremos que replantearnos... ...si nuestro desarrollo económico... ...debería de ser de otra manera... ...donde los ciudadanos y no los consumidores... ...ocupen en primer lugar. El sentido común como probablemente su nombre indica... ...es el sentido de la comunidad... ...probablemente no tengamos ese concepto... ...de comunidad tan desarrollado como deberíamos... ...el sentido común supone tomar opciones... ...que puedan beneficiar a más de uno... ...a la comunidad... ...lo que haría el común de los mortales... ...en esas circunstancias... ...para eso probablemente... ...a pesar de que el mundo es cada vez más grande... ...y a pesar de que el mundo está... ...en teoría cada vez más comunicado... ...nuestro sentido de comunidad... ...probablemente sea debilitado... ...y eso explica que cada vez haya menos sentido común... ...porque no hay ninguna forma de progresar... ...que no sea con honestidad... ...nuestro referente ético... ...siguen siendo las obras clásicas... ...griegas... ...es decir... ...hemos avanzado mucho en nuestra información... ...en nuestro conocimiento... ...pero nuestra sabiduría... ...es decir, la capacidad de elegir lo que es correcto... ...no ha avanzado apenas nada... ...deberíamos de prestarle un poco más de atención". En La Vera se están llevando a cabo repoblaciones... ...con álamos blancos de crecimiento rápido... ...otro escenario es el eucalipto... ...cuyas ramas son frágiles para sostener los nidos... ...aquí el equipo de seguimiento... ...pone un celo especial... ...una de las águilas imperiales... ...acaba de emprender el vuelo. "...lo que hacen es aprovechar las térmicas... ...ciclean, cogen la altura... ...y ya van campeando... ...se le ha unido un grupo de buitres también... ...que aprovechando también las mismas térmicas... ...han cicleado y han cogido altura". Gracias al Plan de Acción del año 2004... ...la población de Doñana se ha estabilizado. "...la percepción social ha cambiado tanto en este sentido... ...que ahora es posible si queremos recuperar... ...especies en peligro... ...incluso recuperar especies que perdimos en el pasado... ...desde mi punto de vista... ...la historia de un imperial es un mensaje de esperanza". En el 50 aniversario de la creación de Doñana... ...la recuperación del águila imperial... ...es una realidad... ...un esperanzador cambio... ...en un recóndito lugar... ...de nuestro planeta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!